... 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 Tercero Nikkei por los palos. En el cuarto, Tunes Isbamis. Enfrenta al 300. El quinto se ubica a Misbania. Sexto por fuera, John Jones. Séptimo por el octavo por Ribach. Último al 200. India Diosa sigue la delantera. Cabeza sobre Carlson Bridge. El que va igualando por fuera. Carlson Bridge saca ventajas a 100 metros del disco. Segunda India Diosa. El tercero, Tunes Isbamis. Wan Yu pasa al tercer lugar. Carlson Bridge. Dos cuerpos. Y gana Carlson Bridge. Segunda India Diosa. Tercero, Wan Yu. Cuarto Tunes Isbamis. Quinto por Ribach. Sexta a Misbania. Séptimo Nikkei. Octavo Molero. Novero High Profile. Cuatro últimos. Fifty Fifty. John Jones. As de Corazón. Y Sombra Brava.